Snoopy, yo improviso y no tengo las groupies, tú no eres Snoopy, te pareces un Teletubbie, pero no, yo, 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 improviso, lo hago a mi antojo, de los Teletubbies te pareces al rojo, yo, improviso, improvisación, por si acaso aquí, yo te pongo la lección, aquí, mira, yo soy el maestro, aquí yo soy el protagonista y tú eres el espectro, pero no, 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 improviso, yo suelto el estilo, este cabrón trabaja en el Miranda de transformista y usa hilo, ah, mira, mi flow a ti te irrita, si me dijeron que tu novia cuando cata a ti te excita, yo, mira, y tú eres un payaso, de una patada te fumigo y te mando pa'l tablazo, ah, yo, improviso, y yo dejo mi huella, tú estás en el piso, hermano, y yo soy esa estrella, por qué no, mira, te dejo en el banquillo, es que tú estás de marrón opaco y yo como la cadena brillo, yo, mira, flaco, tú no tienes, mira, no llegas a la meta, tú eres un rapero amarillista, por qué, ni nos han quitado ni la etiqueta, ah, mira, improvisando, te contamino como la gripa vial, mira, tú eres un rapero chimbo como de mercal, ah, yo, mira, y hablamos de los chavistas, todos somos hombres, excepto este transformista, ah, mira, improviso, esto es lo que irrita, todos hombres, el más gay de todas las cacahuitas, improvisando, tengo la matraca, yo soy el catraca, habla de rata, es que apestoso salió de una cloaca, ya, improvisando, en la Red Bull, causó pus, a ti nadie te quiere como a George Bush, pero no importa, yo no busco fama, a mí todos me quieren porque yo soy como Obama, yo, mira, suelto mi rap, te exploto como un kamikaze en Bagdad, pero no, esto lo hago con cautela, desde Venezuela te derrumbo como la torre gemela, yo, mira, así, te fundo de mi vela, que me pisa, y a ti te dejo marcado en mi suela, ah, no, mira, no importa, por supuesto, hablando de tu madre, no, 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 yo le tengo el respeto, pero no, yo soy el que te pisa, si quieres vamos los dos y le hacemos una misa, ah, porque tú sabes que yo soy maracucho, tú eres mi pana y ella es mi angelucho, yo, yo, esto es el tripeo, por favor, que no me asusto con esa cara de feo, pero no, esto es un espanto, me acerco, la boca puro calicanto.